en la primera carta de san juan capítulo 1 versículo 5 en adelante jesucristo nos va a mostrar que efectivamente cuando él estaba en la cruz cuando derramó la sangre en la cruz y cuando dijo padre perdónalo porque no saben lo que hace él efectivamente logró para nosotros el perdón de los pecados eso es verdad eso no es mentira pero que esa salvación que él nos trajo tenemos que cobrarla como si fuera un cheque porque porque él nos trajo ese perdón hace dos mil años y nosotros no existía pero ahora nosotros tenemos que hacer nuestra esa salvación que nos trae y escucha primera de juan capítulo 1 versículo del 5 en adelante escucha este es el mensaje que hemos oído de él este es el mensaje que hemos oído de él y ahorita sobre el perdón de los pecados perdón a los padres porque no saben lo que hacen y se los anunciamos y ahora se lo anunciamos a todos dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas mentimos la luz en la gracia las tinieblas es el pecado si estamos en comunión decimos que estamos en comunión con él pero estamos en tiniebla en pecado mentimos no estamos en comunión con dios y no practicamos la verdad y no practicamos la verdad pero si andamos en luz aquí está pero si andamos en luz en la gracia que no como él está en luz tenemos comunión unos con otros entonces estaremos en comunión con él la gracia de él estará en nosotros su luz y la sangre de jesucristo oigan derramada en la cruz la sangre de jesucristo su hijo su hijo nos limpia de todo pecado nos limpia de todo pecado lo que dijo aquí padre perdónale porque no saben lo que hace y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado ese es el cheque que él nos dio en salvación ahora vamos a cobrar el cheque que sería cobrar el cheque hacer mía esa salvación ese perdón de los pecados como sigue escuchen si decimos que no tenemos pecado no nos engañamos a nosotros mismos primera condición para cobrar el cheque reconocer que somos pecadores es verdad que él ya no perdonó su sangre en la cruz ya la derramó por nosotros eso es verdad pero para que esa salvación que él me dio a mí hace dos mil años se haga realidad en mi vida hoy en el siglo 21 es necesario que yo reconozca que soy un pecador porque si yo no reconozco que soy un pecador no puedo recibir la salvación como no reconozco que soy un pecador no estoy necesitado guardo el cheque debajo de la cama y ahí se queda para toda la vida sin cobrar no lo necesito no tengo pecado no necesito de la salvación padre perdónale porque no saben lo que hace pero que me va a perdonar si yo pecado no tengo si yo no reconozco que tengo pecado que me va a perdonar perdió el tiempo perdió eso morir en la cruz por mí para que si yo no tengo pecado y no es que no lo tenga sino que no lo reconozco por tanto dice san juan lo primero es reconocer que somos repítelo si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos podemos decir que no tenemos pecado como muchos protestantes que ustedes escuchan en la calle que dice yo pecado no tengo aleluya gloria al señor y dice jesús si decimos que no tenemos pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos no solamente queremos engañar a los demás y no nos engañamos a nosotros mismos y cuántas personas en el mundo usted y yo hemos escuchado decir yo pecado no tengo incluso muchos católicos que ya tienen mente protestante dicen lo mismo yo no tengo pecado yo para que me confieses yo pecado no tengo y dice la biblia cristo nos salvó derramó su sangre en la cruz para el perdón de los pecados pero si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros primer paso reconocer nuestro pecado segundo paso con la ayuda de de lupita con la ayuda de lupita segundo paso si confesamos nuestros pecados si confesamos nuestros pecados que que si confesamos nuestros pecados de que biblia está leyendo usted luis de la reina valera aunque le quitaron sabiduría y esa no es la biblia de los evangélicos no leen este pedacito no lo leen no les importa y ese julano pastor que no es pastor ese julano profeta apóstol evangelista que es falso le dice en la biblia no aparece en ninguna parte que usted tiene que comenzar los pecados porque miente porque sabe que no hay un católico valiente que lea las escrituras y sea capaz de mostrarle con la biblia de ellos que si cristo me salvó que me dejó el perdón de los pecados pero yo tengo que reconocer mi pecado y tengo que confesar mi pecado para que la sangre de cristo me limpia y me purifique y si no cuando él dice perdona a los padres porque no saben lo que hace para cómo me va a perdonar si yo pecado no tengo cómo me va a perdonar si yo no confieso mi pecado si la misma sagrada escritura de los protestantes dice si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos y si no los confesamos nos quedamos latiéndole a la luna miren hermano jesucristo al morir en la cruz y pedirle al padre perdón por nuestros pecados que estamos haciendo salvándonos de la muerte eterna dándonos la vida eterna dándonos el perdón de los pecados pregunto satanás quiere que usted reciba la salvación el perdón de los pecados no por eso va a engañar a una persona y le va a poner el nombre de cristiano evangélico pastor profeta evangelista para que vaya a su casa y le diga en ninguna parte de la biblia como sabe que usted no lee la biblia en ninguna parte de la biblia dice que hay que comenzar los pecados yo me confieso directamente con dios en la pata de un palo y así sataná les está robando el cheque millonario que el cristo le dio la salvación eterna y sataná se burla porque él no quiere que ustedes y yo no salvemos ese es el trabajo del diablo por un lado está cristo salvando y por otro lado está el diablo condenando usted a quien le quiere ayudar a cristo por un lado está salvando o usted quiere ayudarle al diablo por un lado está condenando si cristo para perdonar para salvar al mundo a que vino cristo a salvar al mundo se acuerdan tanto amor dios al mundo juan 3 16 que envió a su hijo para que todo aquel que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna eso vino cristo pero que vino el diablo a condenar atraer el pecado a que no salgamos del pecado a mantenernos a nosotros encadenado y no permitir que podamos ser salvos que tristeza por un lado cristo muere por nuestra salvación y pide al padre y esa oración es escuchada padre perdónale porque no saben lo que hace pero ustedes y yo no damos el lujo de decir yo no me confieso porque el pastor julanito dijo que no acaso no va a salvar acaso no es cristo nuestro salvador y acaso en su palabra no dice si confesamos nuestros pecados y él es él para perdonarnos todos nuestros pecados queridos hermanos le estoy dando capítulo y versículo para que ustedes vean que no es invento mío que la santa madre iglesia católica a la que usted y yo pertenecemos está en la verdad de jesucristo pero que hay muchas personas guiadas por el enemigo que nos quieren sacar de la verdad de cristo y dice hay que comenzarse en la pata de un palo directamente con dios pregunto judas peco sí pedro peco sí pedro se condenó no judas se condenó sí pedro reconoció su pecado sí judas reconoció su pecado y si no lo reconoció como es que regresó y tiró la moneda y dijo ese hombre es inocente y devolvió las monedas el pecado entregando a un inocente y devolvió la moneda y le dijeron a mí que me importa y tiró la moneda y fue se ahorcó o no pedro peco judas peco pedro eh si se arrepintió sintió que había pecado judas también pero judas no acudió a la confesión al perdón de los pecados mientras que pedro lloró el pecado se arrepintió y tuvo que buscar la ayuda de los otros no fue se ahorcó sino que fue a donde sus compañeros y junto con ellos dando cristo de esa gracia él pudo levantarse judas no judas no judas no confió en la misericordia de dios y fue y se arrepintió y se ahorcó y porque se arrepintió judas donde fue que se ahorcó judas vieron hoy en la cruces en un palo yo me imagino eso no está escrito ese lo invento yo ahorita lo invento yo ahorita eso no está escrito pero yo me imagino que judas fue como un evangélico a la pata de un palo a pedir perdón y miró para arriba y vio un malcate y se colgó del palo claro porque que le va a perdonar un palo y si directamente con dios porque judas siendo que se arrepintió porque se condenó y algunos dicen y el ladrón el buen ladrón se salvó sí y con quien se confesó el buen ladrón no sabe con quien se confesó con el sumo y eterno sacerdote con jesucristo que estaba en la cruz y dio le dijo aquello usted siendo un pecador igual que nosotros te atreves insultarlo nosotros por nosotros lo merecemos por nuestra culpa pero esto es un inocente él estaba confesando su culpa nosotros lo merecemos nosotros somos culpables reconoció tu pecado y lo confesó al sumo y eterno sacerdote cristo y le dijo pidió perdón señor acuérdate de mí cuando esté en tu reino y eso le dijo yo te absolvo de tus pecados en el nombre del padre del hijo del espíritu santo se lo dijo en castellano como era en castellano hoy mismo estarás conmigo en el paraíso eso es el que más quiere el propio jesús le dio el perdón ah pero aquel confesó el pecado y lo confesó ante quien dios lo ha mandado al hijo de dios dice entonces las sagradas escrituras padre perdónalo porque no saben lo que hace ese perdón es para todos pero no solamente para todos sino para todos aquellos que en primer lugar reconoce que han pecado en segundo lugar que que si confesamos nuestros pecados en segundo lugar para aquellos que confiesan sus pecados y que pasa con aquellos que reconocen sus pecados y los confiesan oiganlo por favor oiganlo para que se lo cuenten a los evangélicos oiganlo si confesamos nuestros pecados que pasa si confesamos nuestros pecados cometemos un pecado más grande vamos para el infierno que pasa si confesamos los pecados repítelo si confesamos nuestros pecados que pasa si confesamos nuestros pecados el es fiel y justo para perdonar nuestros pecados esa es la certeza esa esa es la doctrina esa es la enseñanza en nuestra santa madre iglesia católica por eso cuando usted se confiesa usted queda convencido que sus pecados han sido perdonados porque no solamente el dijo perdona a los padres porque no saben lo que hace sino que además usted ha reconocido sus pecados usted ha pedido perdón lo ha confesado y dios es fiel escuche la palabra fiel escuche él es fiel él es fiel y justo y justo para perdonar nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si usted hace lo que él dice él es fiel no falla y por eso usted cuando se confesó usted quedó limpio y no tiene porque estar recordando más ese pecado a no ser que lo vuelva a cometer ya eso lo tiró al olvido y jamás nunca debe estar recordando ese pecado y cuando le llegue a la mente ya Dios me perdonó punto creo en ese Dios fiel que ha perdonado mis pecados eso es lo que hoy estamos celebrando la salvación Cristo nos ha salvado del pecado y de la muerte pero yo tengo que dos mil años después asumir esa salvación a través del sacramento de la confesión y para que ese perdón llegara a los hombres de todos los tiempos Jesucristo a los doce bueno ya pudo había ido entonces sería a los once después de que él resucita Juan veinte veintiuno él les viene a decir el padre me envió a mí a perdonar los pecados y ahora yo los envío a ustedes a lo mismo a lo mismo que el padre me envió a mí yo los envío a ustedes vayan a quienes le perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar él sigue actuando sigue llevando la salvación prolongando la salvación en manos de los apóstoles prolonga el perdón de los pecados a lo largo de toda la historia oiganlo oiganlo si es mentira no está en la Biblia si está en la Biblia es porque es verdad escuchenlo entonces Jesús les dijo otra vez pasa a vosotros como me envió el padre aquel envió el padre a él tanto amor Dios al mundo que envió a su hijo para que todo aquel que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna a que lo envió a perdonar los pecados a salvar la humanidad a eso lo envió y eso dice como me envió el padre él sabe que el padre lo envió pero él dice de la misma manera que el padre me envió como el padre me envió así también yo les envió prolonga prolonga su presencia a lo largo de la historia de la humanidad así como el padre me envió a mí así los envió yo a ustedes la misión de Cristo se prolonga para donde él quisiera ir a donde él quiera llegar a lo largo de toda la historia por medio de sus discípulos como el padre me envió a mí yo los envió a ustedes y a que los envió pongan la lupa háganle su versículo 23 a que los envió a quienes remitierais los pecados esta biblia de los evangélicos es cómica a quienes remitierais saben que es remitir perdonar 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 pero ellos ponen remitierais porque ustedes no saben que es un sinónimo de perdonar para que ustedes sientan así como que digan digan no que ahí no dice perdonar busquen un diccionario o busquen otra traducción a quienes remitierais los pecados castellano a quienes le perdonen los pecados a quienes remitierais los pecados les son remitidos les son perdonados y a quienes no se lo perdonen y a quienes se los retuvierais retuvierais no se los perdonan se los retienen les son les son retenidos les son retenidos jesucristo dejó la prolongación de eso de la cruz padre perdónale porque no saben lo que hace lo prolongó a lo largo de la historia de la humanidad en sus discípulos a quien ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedarán sin perdonar que gran regalo cuanta alegría habría en nuestro corazón si lo creyéramos si lo creyéramos entonces la salvación ha llegado a nosotros porque dios ha perdonado nuestras culpas lo quieren más claro san paulo a los corintios 2 de corintios capítulo 5 versículo 10 17 léalo desde el 10 léalo desde el 17 2 de corintios capítulo 5 versículo 17 san paulo va a decir que dios quiere hombres nuevos y como hace hombres nuevos como viene a limpiar al mundo y a salvar al mundo oiganlo ustedes mismos oiganlo abra el oído y más nada de modo que si alguno está en cristo si alguno está en cristo cree en cristo acepta cristo nueva criatura es nueva criatura es como vamos a hacer nueva criatura estando en cristo y que es estar en cristo la lupita hay que estar en cristo para ser nueva criatura y que significa nueva criatura lo viejo ha pasado lo nuevo viene ahí lo dice verdad vamos a ver nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas entonces todo lo viejo todo lo pecado pasó y ahora soy una criatura nueva como como escuchenlo como si cristo vino hace dos mil años y nosotros ahorita estamos en el a la distancia dos mil años como va a llegar a nosotros eso para ser nueva criatura ahí viene ayuda lupita y todo esto proviene de dios de quien proviene eso de dios tanto amó dios al mundo que envió a su hijo padre perdónalo porque no saben lo que hace viene de dios ese perdón envió a su hijo para perdonar al mundo y todo esto proviene de dios quien nos reconcilió quien nos reconcilió consigo mismo reconcilió estábamos peleados ahora nos reconciliamos saben lo que es cuando una mujer está peleada con el marido y se reconciliaron entonces dice estábamos peleados con dios pero dios no reconcilió consigo consigo mismo como como por cristo por cristo ahí dicen los evangélicos aleluya gloria al señor ve que no es por los curas es por cristo directamente yo me confieso directamente con cristo ya va ya va ya va dice con cristo pero que sigue y nos dio ahí está la prolongación y nos dio ahí está la prolongación en manos de hombres y nos dio y nos dio y nos dio nos reconcilió consigo por medio de cristo que murió en la cruz y dijo padre perdónalo porque no saben lo que hace pero ustedes y yo no estábamos entonces para que llegara a nosotros que hizo dice pablo y nos dio y nos dio vamos a ver que nos dio el ministerio y lo saben que es el ministerio encargo trabajo misión y no dio el ministerio de que de la reconciliación el ministerio de perdonar pecados que se llama reconciliación nos lo dio Dios no es invento de los curados y cuando, cuando le dijo como el Padre me envió a mí yo los envío a ustedes a quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar Dios estaba reconciliando con Cristo al mundo y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación eso es lo que le duele al diablo por eso los sacerdotes somos el punto blanco de Satanás por eso nos apuntan, por eso nos señalan por eso nos maldicen y los evangélicos también ¿saben por qué? porque somos los que tenemos tenemos en las manos pero a nosotros no tomándoles en cuenta esto es la reconciliación ¿qué es la reconciliación? no tomar en cuenta no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados no tomando en cuenta a los hombres sus pecados a quienes le perdonen los pecados le quedan Padre perdónalo porque no saben lo que hace como el Padre me envió a mí yo los envío a ustedes vayan a quienes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar siga y nos encargó a nosotros a los evangélicos no a nosotros los sacerdotes a los embajadores de Cristo a los verdaderos apóstoles de Cristo que llevan dos mil años en la tierra la iglesia católica no a ellos por eso son envidiosos como ellos no tienen ese poder entonces dice confiésese mejor y directamente en la pata de un palo o directamente con Dios porque ellos no tienen ese poder y nos reconcilió y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación y qué significa eso en castellano paren la orea pongan la lupa háganle zoom qué significa en castellano oiganlo así que así que conclusión somos embajadores otra vez así que somos embajadores en nombre de Cristo como aquí qué significa eso como si Dios rogase por medio de nosotros otra vez como si Dios rogase por medio de nosotros usted cree que un evangélico va a creer eso no prefiere morir protestante pero creer que Dios va a hablar por boca de un ministro un embajador un sacerdote que tiene el poder de perdonar los pecados que tiene el ministerio de la reconciliación no es que mi pastor me dijo que no que tenía que ser directamente contigo en la pata de un palo punto pero eso está en la Biblia ah no pero el pastor lo dijo y lo que diga el pastor es palabra de Dios y si no entienden de esa manera capítulo 6 versículo 1 así pues nosotros como colaboradores suyos nosotros como colaboradores suyos Dios tiene sus propios colaboradores y que tal de aquello que dicen yo me confieso directamente con Dios y porque no va a los embajadores y a los colaboradores suyos yo me confieso en la pata de un palo donde dice en la Biblia que el palo es el embajador de Dios ve como te engañan ven como te mienten queridos hermanos Jesús dice perdona a los padres porque no saben lo que hacen y él ha dejado ese perdón el poder perdonar pecados en manos de los hombres y dice un protestante y donde dice la Biblia que Dios le ha dejado ese poder a los hombres ya le mostré Juan 20 21 le muestro otro San Mateo capítulo 9 versículo del 1 en adelante ustedes van a ver como Jesucristo va a decir que él tiene el poder de perdonar pecados pero que ese poder que él tiene de perdonar pecados él lo ha dejado en manos de los hombres en plural hombres San Mateo capítulo 9 versículo 1 en adelante cuando viene un paralítico oiganlo entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados Jesús es capaz de perdonar pecados si ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados a eso lo envió Dios a perdonar pecados a salvar la humanidad entonces algunos de los escribas decían dentro de sí este blasfema este blasfema dijo que perdonar pecados eso solamente Dios eso no eso no es correcto lo mismo que dicen los protestantes que los curas no tienen poder para perdonar pecados y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo porque pensáis mal en vuestros corazones porque que es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda enseñanza ahí viene la enseñanza la enseñanza teológica ahí viene oiganla escuchen pues para que sepan esto no lo sabe el mundo pero hoy yo lo tengo que predicar para que lo sepan esto no lo saben los protestantes pero hoy lo tengo que predicar para que lo sepan esto no lo saben los católicos pero hoy lo tengo que predicar para que lo sepan señor diga que es lo que tenemos que saber pues para que sepan que el hijo del hombre el hijo del hombre el hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados aquí Jesús tiró para el suelo la doctrina protestante que dice que el hombre no tiene poder en la tierra para perdonar pecados entonces que dijo Jesús cuando dijo como el Padre me envió yo los envío a ustedes reciban el Espíritu Santo a quienes le perdonan los pecados le quedan perdonados como entonces quedan las palabras de Pablo Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación es como si Dios mismo les hablara por nuestra boca Jesús tiró al suelo la doctrina protestante la teología protestante que dice en la tierra no hay poder para perdonar pecados Jesús la pisoteó y dijo para que sepan que en la tierra si hay poder para perdonar pecados repítanlo de la reina Valera aunque le quitaron sabiduría escúchenlo pues para que sepan para que sepan los protestantes y los católicos que el hijo del hombre tiene potestad si tiene poder potestad en la tierra en la tierra en la tierra para que para perdonar pecados nieguelo si lo niega le ponemos el nombre de protestante porque protesta contra Cristo si señor cura pero ahí dice el hijo del hombre esto significa solo Jesús en la tierra si solo Jesús tiene poder y que tal si Jesús le da el poder a otros se acuerda que decía Juan 20 21 como el padre me envió a mí como lo envió el padre con el poder de perdonar pecados así los envío yo a ustedes como lo están enviando con el poder de perdonar pecados y para que conste sopló sobre ellos y le dio recién al Espíritu Santo a quienes perdonen los pecados les quedan perdonados si Jesucristo tiene el poder de perdonar pecados él es Dios y si tiene el poder de perdonar pecados como es Dios puede delegar a los hombres esa función de perdonar pecados porque él es Dios y hace lo que él quiere pero si alguno quiere constancia de que ese poder esa potestad se la dio a los hombres en plural presten atención escuchen el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados siga yo les aviso cuando vaya llegando dice entonces al paralítico levántate toma tu cama y vete a tu casa entonces él se levantó y se fue a su casa ahora si viene escuchen la gente y la gente la gente al verlo al verlo que vamos a ver si los hombres en plural en la biblia reina valera tiene poder para perdonar pecados en plural para callarle la boca a los protestantes y decirle jaque mate con la biblia protestante no pueden agarrar para ningún lado si quieren buscar la verdad aquí viene y la gente y la gente al verlo se maravilló porque y glorificó a dios porque que había dado tal potestad a los hombres plural a los hombres plural a los hombres plural a los hombres en la tierra dios le dio tal potestad está escrito y lo escrito escrito está y no hay peor ciego que el que no quiera ver y no hay peor sordo que el que no quiera oír pero jesucristo nos dejó la salvación y esa salvación ha llegado a nosotros termino la primera palabra con hecho 19 18 quienes aceptan esto y quienes se confiesan que lo diga la biblia yo no quienes aceptan esto y quienes se confiesan hecho 19 18 de la reina valera aunque le quitaron sabiduría quienes y muchos de los que habían creído esto solo los que han creído solo lo que creen en cristo repítelo y muchos de los que habían creído los protestantes vamos a ver si creen muchos que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos solamente solamente los que creen los católicos que creen se confiesan los protestantes como no creen en cristo ellos no son creyentes ellos son creyones ellos creen en los hombres pero no creen en cristo si algún protestante me llega a encontrar en la biblia donde dice no se confiesen con un hombre o donde diga confiesen su pecado directamente con Dios solo con él o donde diga confiesen los pecados con un palo entonces dame la cita y yo creeré en su palabra eso no existe en la biblia en la biblia existe que Dios ha querido salvar al hombre perdonando los pecados padre perdónales porque no sabe lo que hace